Tengo muy poquitas esperanzas en la Unión Europea. Ahora, hay una cosa que es verdad, de las pocas cosas que le pueden mosquear a la Unión Europea y decir, ten cuidado con lo que está pasando en España, es efectivamente que vean gente en la calle. Si ven gente en la calle y dicen, cuidado que nos estamos jugando la estabilidad y es una de las grandes potencias, sobre todo a efectos monetarios y económicos de la Unión Económica y Monetaria. Cuidado que nos cargamos el euro. Es de las poquitas cosas que pueden provocar un despertar. Claro, y además es que no se puede establecer una relación causa-efecto de manifestación si es un éxito o no hay amnistía y si no es un éxito hay amnistía. La amnistía la va a haber, está hecho. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Esta manifestación lo que abre es un periodo de resistencia cívica a todo lo que viene después de la amnistía. Insisto, la amnistía no es el fin último. La amnistía es la herramienta para conformar de nuevo un gobierno con una serie de objetivos en los que está un cambio de régimen. Un cambio constitucional y un cambio de régimen. Totalmente. Y bueno, que la gente piense. Yo estoy seguro de que hay muchos venezolanos que ahora están viviendo en España que piensan en años atrás y dicen hombre, pues si a lo mejor yo hubiese participado en esto. Es poner un granito de arena. Es también una obligación ciudadana. Cada uno tiene que ver dentro de sus posibilidades. Nosotros estamos en los medios de comunicación y tenemos más posibilidades de expresarnos. Es nuestra obligación. Pero la gente de a pie, pues la forma que tiene de manifestar su posición es en la calle de manera civilizada, como siempre lo ha hecho desde la rebelión contra la negociación con ETA y en las manifestaciones que hemos visto los últimos años que nunca ha habido ningún incidente, nunca ha habido violencia. Y bueno, insisto, eso que es... Que sí, que sí, que tenemos que estar todos en la defensa de lo que es de todos. Es un acto de defensa, de resistencia, que no hay que juzgarlo en función de que consiga ya de manera inmediata que haya amnistía o no, sino de lo que viene después.